Míster, buenas noches. Aquí al fondo, Manolo Montal, CV Radio en directo. ¿Qué lectura hace, no del partido de hoy, sino de la eliminatoria? ¿El 4-1 se lo deja imposible, se lo deja muy complicado, se lo deja difícil? Sí, hola, buenas noches. Bueno, lo deja difícil, claro que sí. Es un resultado abultado, creo que no responde a lo que se ha visto en el campo, pero bueno, la realidad es la que es y cuando llegue el partido de vuelta nos prepararemos de la mejor manera para intentar dar la vuelta a la situación. Gracias, señor. La primera pregunta que me has hecho, ¿cuál es? Ah, que no es justo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la diferencia está un poco en la efectividad que ha habido en el campo. Ellos han sido muy efectivos y han hecho cuatro goles. Está claro que es muy difícil marcar todas las ocasiones que tengas, ¿no? Yo creo que cuatro, pues, para las que han tenido, está bien. Lo que no es normal es que nosotros hayamos hecho un gol con las ocasiones tan claras que hemos tenido y las muchas que hemos tenido. Por eso te lo decía. ¿Y la segunda? Sí, bueno. Bueno, hemos intentado adaptarnos a la situación. Creo que sí que es cierto que hemos tenido dificultad para cortar, para parar esos contraataques, sobre todo en la primera parte. Nos han hecho, nos han puesto en dificultades, en situaciones cercanas al área. Pues, bueno, deberíamos haber estado quizá más contundentes. Pero, bueno, yo, dentro de esa debilidad que hemos tenido defensiva, yo achaco al resultado a nuestra carencia en cuanto a la finalización, a la efectividad. Buenas, mister. Aquí Javi Lázaro de Radio Marca. Habla de la falta de efectividad, pero cuando uno juega unos octavos de final y concede tanto atrás, parece difícil pensar que uno pueda volverse a Valencia con un resultado como para competir la eliminatoria. ¿Entiende, uno, que hay que hacer algo de autocrítica en ese sentido y, dos, que la eliminatoria todavía sigue viva? ¿Cuál es la opinión del entrenador después del resultado de hoy? No, autocrítica hacemos siempre y está claro que sí. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Una cosa no quita a la otra. Que hayamos estado faltos de efectividad no quita decir que hemos estado faltos de contundencia defensiva y que cuando se juega un partido de este nivel, de esta ronda de Champions contra un equipo con ese potencial ofensivo que tiene Atalanta, pues no se puede conceder tanto. Estamos de acuerdo, pero me refiero que si nosotros hubiésemos estado acertados, hubiésemos marcado unos cuantos goles que yo creo que hemos tenido posibilidades de hacerlo. Buenas noches, señor Celades, en directo para la cadena SER. Tengo más mano. Le hago la pregunta directa. De cero a cien, ¿cuántas posibilidades cree que tiene su equipo de remontar? ¿Es posible la remontada? Es posible, yo creo que sí. Yo creo que es posible. Yo creo que nos vamos con un resultado muy abultado para lo que ha pasado en el campo. Esa es la sensación que tengo yo. Entonces, nosotros en Mestalla, con nuestra gente, somos fuertes y por supuesto que por nosotros no va a quedar. Vamos a preparar el partido, prepararnos lo mejor posible. Y cuando llegue ese momento, afrontarlo con la mejor mentalidad para intentar superarlo, claro que sí. Siguiente pregunta ahí al fondo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quique Mateo en directo para Minuto y Marcador. Hoy le han metido cuatro a su equipo. En Mallorca le metieron cuatro, en Getafe le metieron tres, en Arabia le metieron tres. ¿Qué está pasando con el sistema defensivo del equipo? Sí, bueno, pues está claro que estamos encajando muchos goles, más goles de los que quisiéramos y que debemos mejorar eso. No hay ninguna duda de que es así. Los datos que dices son totalmente objetivos. Pues eso ha pasado en esos partidos que has mencionado y, bueno, es una cosa que tenemos que mejorar, no cabe duda que sí. Buenas tardes, Andrea Losapio, Tutto Mercato Web. Volevo chiederle, oltre alle alcune difensive di cui abbiamo parlato anche ieri, che vi mancano i giocatori titolari al centro della difesa, non è che Vassa ha sofferto molto Gomez e dall'altra parte anche Atebor è riuscito a entrare molto spesso sulla vostra fascia, soprattutto sugli esterni? Grazie. Sí, bueno, hemos tenido dificultades, como decía antes, especialmente para parar los contraataques, para parar algunas conducciones que nos han hecho que han progresato demasiado fácil. Bueno, ellos tienen mucha, en los carrileros como Hattiebohr o Gossen, pues tienen mucha influencia en el juego ofensivo, llegando al área continuamente y, bueno, el primer gol así ha sido. Mister, perdone aquí que le insista, pero no se va arrepentido de haber perdido una oportunidad, porque remontar está claro que van a preparar el partido para remontar, pero hoy se ha escapado una oportunidad grande con un resultado muy ocultado, y usted ve mucho las ocasiones, pero yo pienso, en el análisis que yo veo, no sé si comparte, que Valencia concede demasiado en los octavos de Champions, que ahora va a ser muy difícil, que seguro lo intentarán, pero que en un par de moments no se va con esa sensación de, hemos fallado mucho, pero es que en defensa, Valencia también ha concedido para que le hicieran 5, 6 o 7 goles. Sí, sí, está claro que podríamos haber visto un marcador muy amplio por los dos lados, se ha concedido mucho, y nosotros hemos concedido mucho, luego también hemos tenido muchas oportunidades para hacer goles, y está claro que, bueno, no sé si hemos perdido la oportunidad, pero nos vamos con un resultado abultado, no va a ser fácil darle la vuelta, pero, bueno, vamos a intentarlo y vamos a prepararnos lo mejor posible y a focalizarnos en el partido cuando llegue. Muy bien.